La verdad es que es un éxito para toda la sociedad española. Yo me alegro que el gobierno del Partido Popular con el señor Aznar y que luego continuara con un gobierno progresista con la presidencia de Zapatero acabaran junto con las órdenes judiciales y las fuerzas armadas y la policía. Pero también había un entorno, si no olvidamos el 11S, que de alguna manera a nivel internacional todos los grupos terroristas, todas esas redes de financiación de autoayuda que tenían para poder colaborar desde el IRA o cualquier otro grupo terrorista se acabó en el 11M. Hubo un pacto internacional por el cual ya no se veían tan bien, ya no había tantos sentimentalismos sobre esos movimientos que se llamaban deliberación nacional, eso se acabó. Sí que de repente a nivel internacional no encontraron apoyo, a nivel nacional teníamos tanto desde las fuerzas legislativas como las fuerzas armadas, judiciales, todo estaba en contra para que se acabara ETA y a lo mejor hubiese sido un gobierno conservador de haber estado ahí, pero es que le tocó a Zapatero y Zapatero tuvieron que dar también en esos momentos los pasos adecuados para poder acabar con ETA.